aquí rey rey 6 impactos y me defendí la biblia en contra la sb y bueno otra 67 76 son positivos para mí desde ahora a menudo como valió efe Bueno, he estado un poquito ausente, he estado estudiando bastante material para la escuela además, así que han sido los motivos. ¡Veisky, veisky! ¡Veisky! 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 y dama 84 pero si el 4 son positivos aquí podemos empezar a menudo no tenemos tres calles no haber tantas manos donde él me vaya a querer pero voy a querer lucear así que creo que tengo 200 valios y el river y luego y no creo que este señor va a tener el club y tengo un pere estático así que imagino que va a tener el menudo 2.000 sin más vale, una carta muy positiva para mí lo he foldeado rápidamente es que es trimear y no es asunto baladilla y aquí obviamente va a tener que hacer sizing polar es que es que es que Gracias. 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 y aquí la verdad que este factor no vale mucho ni menos con este está casi que quiero más y Gracias. Guau. ¿Por qué es la hora que paga con el banco? No sé. ¿Qué demonios está haciendo el serreís aquí? ¿Tiene pinta de que va a ser el poder débil? Podría haber respondido a Flop perfectamente. ¿Voy? ¿Lo que hay? ¿Qué? Bueno, aquí podemos elegir check a veces. Yo creo que... Con buen site. ¿Qué? 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 ¿2? ¿Qué? vayas y aquí tenemos que pagar y desear el mejor out cam por si lo pinta bien aguantamos pero es poco como hay aquí en ésta ha sido el check pack yo paul ahora tenemos que revisar y aquí en el 2 2 2 2 2 No sabíamos que este jugador es PIS. No hubiéramos hecho otra cosita. 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 voy a hacer un best ball contra él, todavía tiene manos peores que me van a pagar no me va a resumir suficiente y ahora sinceramente creo que voy a hacer esto para apagar el raid plaza, lo hemos intentado vamos a llevar a hay contra recreacional yo creo que es interesante muy fino una cosa interesante hay que tener cuidado con la gente que sirvetea de menos yo creo que este señor va a hacer el caso obviamente también tiene la baja más útil tenemos a 1 obviamente tenemos showdown pero a raíz del mejor grupo aquí no va a fondear manos y ahora bueno puede tener algún este puede tener hasta la misma mano bueno aquí nos está meteando en un bar bastante razonable donde tiene que chequear a menudo con sencillo el bar que chequear y podemos ganar otra nueve otra diez damaxota hay bastantes combos lo demás va a ser bastante complicado hacerle pondear lo mejor lo más sensato va a ser y llega al showdown vamos a abrir los chases voy a hacer voy a empezar con un pequeño o dos coma medio bote y apalancar ya en plus favorables yo he hecho para que es razonable para hablar que se arriben tener claridad la línea donde ellos más antes usas y más pequeño pero bueno puede tener algún value peor bien y y y y y y y y y por donde él va a turnear bastantes manos buenas aj no creo que esté a menudo hay que chequear también es decir as 8 a menudo a rey no y ahora aquí estamos obligados a recibir puede tener algún trato pero está obligando a recibir por fin vale creo que él está orientado a 6 otra mano no es suficientemente fuerte para vetear siempre tratan de conseguir cositas para mí y ¿Qué hay que hacer el fai sin grande? ¿Qué hay que hacer el fai sin grande? Voy a metear este combo a veces a grande aquí El fai sin grande es bastante positivo para él, aquí tengo que chequear a menudo Y ahora dependiendo del sizing, aquí ya mi J9 no vale absolutamente nada ¿Quién más después de haber hecho el fai sin grande? ¿Qué hay que hacer el fai sin grande? ¿Qué hay que hacer el fai sin grande? ¿Qué hay que hacer el fai sin grande? obviamente que hay que metear a menudo por supuesto toda la ventaja de la joven tiene as dama todavía es tu rango que no la va a anunciar jugar cheque esta vez pero aquí jugamos chessboard y no estamos bloqueando ni un blues ni un blues está bloqueando el 7 es positivo porque todos los factores y aquí tenemos que decir si pagamos o no y yo creo que terminaremos aquí pagando la falta a veces y aquí ganamos a rey mejores a j 10 y similares y cositas de estas le ha gustado le ha gustado bastante el green green al caballero y aquí me ha gustado bastante el clink link al caballero aquí para que esto no sea V más va a ser complicado que ahora obviamente hay que desear largo y relajáis y cosas y cosas y 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 vamos a hacer tal el personal y obviamente vamos a pagar aquí el floppy y y apagar obviamente una situación de rango muy luz hoy ha sospechado por dónde van los tiros sigue bien y una comidita de madras que me gusta a mí no un carabinero con su buen trabajo con su posita verdad y y y y 5 y esta vez tranquilo con la prisa las piscinas a hacer que es el país comprometido aquí ya Ahi vamos a defender contra Recre Ahi vamos a defender contra Recreo 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 bueno me inscribes de este hombre por favor y no vamos a voltear en las damas aquí a ver y va a depender mucho de los nichos y muy bien y aquí pues hay que hay que morir con dos pares porque si no hemos llegado aquí no haber llegado no haber llegado e y y y no solamente y Bueno, vamos a defender 3-2, vamos a defender 10-9, aquí obviamente podemos resubir, vamos a ver, lo mejor va a ser Le, de cualquier cosa, Tener algún80 comportado,ного de recursos, como Berkast, complicado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Como siempre. Un placer. Chao.